Reitero el saludo, muy buenas tardes con cada uno de ustedes. Agradezco también que me puedan por ahí ir retroalimentando, ¿no? De paso, si me saludan, asumo que me están escuchando correctamente. Ok. Jessy, muy buenas tardes. Lisbeth por ahí, ¿no? Lisbeth Castilla también me comenta por ahí. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes con cada uno de ustedes. Muy bien, Antonio. Muy buenas tardes. Muchas gracias por el saludo. Buenas tardes con cada uno de ustedes. Sean, pues, bienvenidos a esta sesión número 5. A ver, en esta sesión número 5, como ustedes ya están informados acerca del, ¿no? Del título, digamos, de nuestra sesión, que tiene que ver con el, con las TICs en educación. Ahora voy a compartir mi pantalla y, por favor, me indican si se puede visualizar para poder ir trabajando al respecto. Recuerden, ¿no? Las pautas ya las conocen. Ya siendo la sesión número 5, las pautas creo que estamos, ¿no? Las tenemos claras en el sentido de la participación. Ya saben, utilicen el chat, pueden levantar la mano, inclusive puedo, ¿no? Darles el pase para utilizar el micrófono de darse el caso. Gracias, Uli, por la confirmación. Sí se ve la diapositiva, ¿no? La presentación en pantalla. Perfecto. Ok. Entonces, retomando, el curso ya sabemos es programación y evaluación curricular. Y estamos en este caso en el tema número 5, que corresponde a las TICs en educación. Antes de pasar al desarrollo, antes de hacer ya el tema como tal, ¿no? Que corresponde, ya sabemos, o mejor dicho, les comento que vamos a trabajar una clase bastante, bastante práctica, ¿sí? El día de hoy vamos a utilizar justamente varias herramientas de carácter tecnológico que podríamos incorporar en nuestras clases, en nuestras sesiones de aprendizaje, en nuestro día a día, ¿no? En el aula como tal. Ahora, lo podemos adaptar a medios presenciales, de repente proyectándonos en el aula, si tuviéramos esa opción. Y si tuviéramos sesiones virtuales, aún más, ¿no? Sería mucho más factible, inclusive. Pero igual vamos a hacer un reconocimiento básico de las denominadas TICs. A propósito, no estoy todavía diciendo qué significa TICs como tal, porque quisiera que por ahí me puedan ustedes compartir. A ver, ¿quién me comenta, por favor, qué representan o qué son las TICs? ¿Son las iniciales de qué frase o de qué concepto? A ver, y por ahí vamos entendiendo esta idea como tal. Yo sé que ustedes ya muchos han trabajado con las denominadas TICs en aula, ¿sí? En aula, en clases, de repente como parte de su formación, o los que están estudiando inclusive. Pero, ¿quién me comenta a qué se refiere TICs o qué significan TICs? Ok, estimado Jesús, muchísimas gracias por compartir. Ok, muchas gracias, Katherine. Perfecto. A ver, en realidad sería TIC y la S final simplemente indica el plural, digamos, ¿no? T, tecnologías, I de información y C de comunicación. En conjunto son las denominadas tecnologías de información y comunicación. Sí, Jesús, exactamente. Zulia, sus usos, claro, correcto. O sea, las tecnologías tal cual son como tecnologías, ¿no? Tal cual. Pero lo que nosotros vamos a tratar de darles un poco la orientación hacia la educación. ¿Sí? O sea, ¿cuál de estas tecnologías, que existen un montón, y le podemos dar un montón de usos también, vamos a poder seleccionar para nuestras sesiones, ¿no? A ver, en general podemos usar casi todas, por no decir todas, pero hay que ver en qué momentos, ¿no? Un poco ya tiene que ver con el ámbito de la gestión. Muy bien, Jessy. Tecnologías de la información y comunicación en el aula. Ya lo especificas un poquito más. Muy bien. Excelente. Agradezco entonces su intervención. Y ahora sí vamos a continuar. ¿Está viendo qué significa TICS? TICS entonces representa tecnologías de información y comunicación. Ya su nombre nos va dando la idea de lo que va a representar. Por ejemplo, el televisor será una TICS. Es una tecnología, digamos, o incorpora tecnología, pues, informa, comunica, ¿no? Tiene esa, digamos, que esa finalidad, por decirlo así. La radio, un proyector, la computadora, etcétera, ¿no? Todo lo que tenga que ver con el ámbito tecnológico que permita, pues, facilitar lo que es, digamos, la transferencia de información y comunicar algo, se va a denominar TICS. O sea, el concepto es muy amplio y los ejemplos o tipos son un montón, muchísimos. Pero vamos a tratar de abordar, pues, los más importantes y los más específicos, de repente, en el ámbito educativo. Bueno, ustedes ya me conocen. Soy el licenciado José Carlos Carbojirón. Y, bueno, de esta manera damos inicio a este tema, ¿no? TICS en educación o tecnologías de información y comunicación en el ámbito educativo. Como toda sesión, siempre les presento los cuatro puntos a tratar. Muy bien, Luzmila, ¿no? Por ahí me mencionas. Claro, tiene que ver con la informática. Muchas veces tiene que ver con la informática. No exclusivamente, pero sí tiene que ver con la informática como tal, ¿no? Con la parte de las computadoras, PCs, laptops y dispositivos como tal, ¿no? Tiene que ver con la electrónica también, ¿no? Para TICS hay varios conceptos. Solamente estoy mencionando, digamos, la de las siglas, ¿no? Por decirlo así. La de las iniciales, T y C, ¿no? Pero sí, tienen varios conceptos que podrían ustedes inclusive complementar. A ver, entonces, en esta sesión de hoy vamos a tratar estos cuatro puntos que estamos viendo en pantalla. Bien, primero vamos a hablar acerca de algunas generalidades sobre las TICS. Es decir, vamos a hablar acerca de qué son, de repente cómo se clasifican, cuáles nosotros conocemos y cómo podemos de repente gestionar en general las TICS o cuáles utilizamos como tal en el día a día. Al margen de que sea en el ámbito educativo o no, ¿de acuerdo? Luego, vamos a hablar un segundo punto. A ver, lo más probable es que esta sesión, si les adelanto, es que lleguemos puntualmente al punto 2 y tal vez un poquito al punto 3. ¿De acuerdo? Lo más seguro que el punto 4 lo trabajemos ya en la parte práctica en la última sesión. De repente ya en lo que tiene que ver con la elaboración de un instrumento de evaluación en una sesión de aprendizaje. ¿De acuerdo? Si el tiempo nos permite, llegamos al punto 4. Pero lo más seguro, si les digo que el punto 1, punto 2 y parte del punto número 3, sí los vamos a revisar el día de hoy. ¿De acuerdo? Eso sería básicamente nuestro objetivo. Tenemos el objetivo logrado, si inclusive llegamos a revisar algunas herramientas de realidad virtual o simuladores que podríamos incorporar en nuestra clase el día de hoy. ¿Sí? Ahora, habiendo planteado eso, vamos a empezar con este punto entonces, con algunas generalidades sobre las TICS. Y vamos a ir mencionando cuáles conocemos y cuáles de repente vamos a poder explorar un poquito el día de hoy. Ya me respondieron a esta pregunta, así que voy a un poco saltar este punto. ¿Qué son las TICS entonces? Son las tecnologías de información y comunicación. Y su concepto lo vamos a explorar mejor en la siguiente diapositiva. Aquí pueden ver, básicamente, la definición un poco a modo esquema, ¿no? Lo voy a ir explicando y lo vamos razonando todos juntos. A ver, entonces, las TICS son tecnologías. Pueden ser nuevas o tradicionales. Ahí está algo interesante, ¿no? Las tecnologías pueden ser nuevas, pueden ser hallazgos nuevos, pueden ser tecnologías recién, digamos, incorporadas al mercado educativo, si queremos hablarlo de esa manera. O al mercado en general, ¿no? O pueden ser, pues, de carácter tradicional. Por ejemplo, si yo te hablo del medio de comunicación más conocido, de repente, te hablo de la televisión, te hablo de la radio. Cuando tuvimos este tema de la pandemia, cuando hubo todo este proceso de aislamiento social, digamos, recordarán que, pues, la televisión se utilizó bastante, ¿no? El programa Aprendo en Casa, de repente, que lo debemos haber escuchado bastante y lo hemos utilizado, inclusive, algunos de nosotros o muchos de nosotros. Ya, este medio, mejor dicho, ese, digamos, en este caso, la televisión fue, pues, parte fundamental en este medio de difusión, ¿no? Una pregunta, aparte de la televisión, por ahí, de repente, la radio, en algunas regiones en general, cuénteme, ¿qué otro medio tecnológico se utilizó en esas épocas? ¿Quién me comenta? ¿Qué otras tecnologías fueron utilizadas o fueron más utilizadas en las épocas de pandemia? ¿Hablo de tecnologías en general o...? El celular. Maruja, me decías, el celular, ¿no? El celular. Correcto, el celular. Pedro me comenta el celular, muy bien. Estamos en, a ver, cuando yo hablo de tecnología, en este caso ustedes me están comentando ejemplos, ¿a nivel de qué? A nivel de dispositivos, a nivel de aparatos, por decirlo así. Pero recuerden que existen en computación dos conceptos, lo que es software y lo que es hardware. El hardware, digamos, que es la parte física, o sea, televisión, radio, teléfono, etc. Pero existe lo que es software, que es el programa que incorporan. Ahora, el celular. ¿Qué programas del celular, qué aplicaciones del celular utilizamos en su momento? ¿Quién me comenta por ahí? Ok, Soli me dice, Whatsapp, Zoom. En Zoom, en Meet. Meet, Zoom, perfecto. Herramientas o lo que se conoce como herramientas para lo que es, ¿no? Las videoconferencias, ¿no? Es, por ejemplo, el motivo por el cual ahorita estamos conversando, estamos reunidos en este momento. Muy bien, en este caso estamos en el Google Meet. Muy bien, Soli. Muy bien, Lisbeth también por ahí. Lisbeth me dice, en general, plataforma. Classroom también. Muy bien, Marielena. Exactamente. En su momento se utilizó el Classroom, ¿no? Que es una especie de aula virtual, digamos, sencilla de trabajar. Que justo lo vamos a revisar más rato, les comento. De aquí a unos 10 o 15 minutos, en promedio, vamos a trabajar con el Classroom. Vamos a revisar las principales opciones que presenta el Classroom como tal. A ver, Luzmila, plataformas virtuales. Perfecto, hay plataformas virtuales también que se han trabajado. Algunos hemos explorado las herramientas más básicas y algunos de repente se han tomado el tiempo o de repente en la institución se pusieron de acuerdo y trabajaron herramientas un poquito más complejas, ¿no? Hay de todo tipo. Pero existen tecnologías que son nuevas y tecnologías que ya son tradicionales. Por ejemplo, una tecnología nueva, ¿cuál podría ser? La incorporación, pues, de las... A ver, una tecnología nueva, a mí se me ocurre, de repente, la incorporación de nuevas herramientas en el Zoom o en el Meet. ¿De acuerdo? O sea, se fueron incorporando herramientas adicionales, complementos, como se les llama. ¿De acuerdo? Se le incorporó su propia pizarra, se le incorporó su propia formación de grupos. No sé si alguno recuerda, antes de la pandemia, de repente la herramienta del Google Meet misma no permitía formar grupos, pero luego ya permite la formación de grupos cuando se fue, bueno, cuando se fue masificando, ¿no? Fueron incorporando herramientas como esa, la de formación de grupos y otras herramientas adicionales. Entonces, son tecnologías nuevas ya, los nuevos complementos que se le van poniendo al programa. Y así, por ejemplo, una tecnología nueva podría ser un celular que tiene una mejor cámara y podríamos aprovechar esa mejor, digamos, resolución de la cámara para hacer un estudio, inclusive, a nivel, como si estuviéramos trabajando con un microscopio, por darte una idea. ¿Sí? Entonces, podríamos aprovechar tanto las tecnologías tradicionales que conocemos como las nuevas. Ahora, ¿qué hacen las TICs? Modifican la forma de trabajar y de estudiar. Es decir, influyen en la acción, digamos, del docente y también en la acción del estudiante. ¿De acuerdo? O sea, digamos, ¿por qué modifican? Porque las tecnologías van a hacer que nuestra sesión ya no sea tal cual la manejábamos antes. Al incorporar la tecnología, ya la sesión cambia, ¿no? Los objetivos pueden ser, inclusive, más ambiciosos. O sea, podríamos, teníamos el objetivo antes, de repente, de lograr cierto punto. Pero ahora, con la incorporación de tecnologías que me permitan, puedes llegar más rápido al objetivo y el objetivo puede ser mayor. Te hablo de objetivo, ¿no? Obviamente hablamos en general de competencias. Si hablo a nivel de competencias, podría decir que el logro de la competencia podría darse más rápido con ayuda de la tecnología. ¿De acuerdo? Espero que se me haya entendido esa parte. Entonces, ¿qué más? Las tecnologías, pues, van a permitir esto, ¿no? Recopilar, procesar y difundir la información. ¿De acuerdo? Esas, digamos, que son las funciones de estas tecnologías. Recopilar, procesar y difundir la información. ¿Recopilar? Claro, permiten recopilar bastante información. Podemos tener mucha información a la mano. Si hablamos, por ejemplo, de un navegador Google, ¿no? Entramos, ponemos una palabra, supongamos que quiere buscar información sobre el átomo, sobre la materia, o no sé, o sobre la historia, no sé, de las matemáticas. Vamos a encontrar mucha información. Podemos recopilar información. Podemos procesar dicha información, inclusive filtrarla por ahí. Y nos permite también difundir la información. Si nosotros lo que hemos aprendido lo queremos comunicar a nuestros alumnos, o lo queremos comunicar en general a la comunidad, digamos, en general, ¿no? A la comunidad que se maneja en la red social tal o tal, pues, simplemente lo publicamos y ya. Todos nuestros amigos, contactos, o si lo hemos configurado de manera libre, pues, todos podrán ver esa información, ¿verdad? Entonces, nos permite difundir una información. Aquí tiene que ver mucho el hecho de también nosotros saber gestionar o procesar la información, porque información vamos a recibir un montón. Ahora, ¿qué información es correcta y qué información de repente no es correcta? Eso también tenemos que aprender a determinarlo, ¿no? Podemos leer rapidísimo una noticia en una red social, pero a que sea verdadera o no, va a depender de la fuente de referencia que estemos considerando. Muy bien. Entonces, en resumen, son tecnologías que, pues, van a intervenir en el proceso de enseñanza-aprendizaje y van a cambiar la forma de, digamos, de darse el proceso como tal de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Tanto para el docente como para el estudiante y para el entorno en general. A ver, ¿qué aportaciones? O sea, ¿cómo las TICs o estas tecnologías pueden aportar o aportan en el ámbito educativo? Punto número uno. Fácil acceso a una inmensa fuente de información. Es decir, nos permite acceder mucho más rápido a la información. Ahora, nuestro problema no es poder o no poder acceder a la información, sino nuestro problema es gestionar esa información. Proceso rápido y fiable de todo tipo de datos. Me permite procesar datos de todo tipo. Incluso tenemos el Google Traductor, ¿no? ¿De acuerdo? Que nos permite rapidísimo. Tenemos un texto en inglés simplemente con una opción. Ya tenemos todo el texto en español también. O también tenemos, pues, por ahí otras opciones al respecto. Canales de comunicación inmediata. Es inmediato todo. Tú publicas algo y los usuarios ya lo pueden ver en uno, dos minutos o hasta menos tiempo. Capacidad de almacenamiento. Aquí quería, digamos, para un poco dejar de tener una clase expositiva tal cual. Quisiera que me comenten, ¿no? ¿Qué aplicaciones o qué herramientas ustedes conocen que les permitan almacenar información? Cuéntenme, por favor. Cuando ustedes quieren almacenar información, supongamos que tienen, pues, en formato, no sé, virtual, tienen un montón de libros. ¿Cómo ustedes pueden almacenar dicha información? ¿Qué medios o qué herramientas o qué aplicaciones o qué programas en general, no? ¿Qué dispositivos utilizan ustedes para poder guardar dicha información? A ver, Jessy me comenta el Google Drive. Muy bien. Henry, por ahí el USB. Perfecto. En la nube, me dice Zuli, ya. La nube es un concepto más general. Pero está bien. Está muy bien. Drive, drive, USB. Google Drive, drive. Y la nube. Perfecto. Cuando hablamos de nube, estamos hablando de un espacio, pues, netamente. Notebook, maestro. ¿Verdad, María Elena? ¿Me repites? El notebook, ¿dice? Notebook. El notebook. Ajá. Es como un cuaderno en el cual almacenamos nuestra información. Perfecto. Muy bien. El notebook, como una aplicación, ¿no? Funciona muy bien, muy bien. Perfecto. Es como un blog de notas, pero más sofisticado. Sí, sí. Tienes toda la razón, María Elena. Excelente. Inclusive, si yo quiero guardar enlaces y guardar links, tengo muchas opciones, ¿no? Puedo crear accesos directos, puedo crear, de repente, yo lo que hago es lo siguiente, ¿no? De ahí les voy a mostrar de repente un documento que le he usado como referencia. Entonces, yo trabajo en Word, creo un documento en Word simplemente y empiezo a pegar todos los links ahí, ¿no? Y en un solo documento están todos los enlaces que quisiera guardar, como enlaces. Ahora, como documentos, pues utilizo normalmente los que ustedes me han mencionado. El USB, por ejemplo. ¿Sí se utiliza? Obviamente que sí. El USB lo que permite es que tú puedas mover información de un lugar a otro. ¿Tiene sus deficiencias? Claro, también, ¿no? Ponte que el USB sufre una caída y ya, ¿no? Deja de usarse y hay un pequeño, y hay un problema ahí. Ahora, el Google Drive o el Drive tampoco es 100% seguro. Supongamos que Google hoy día, digamos, sufre un colapso, ¿no? Se caen los sistemas como tal, aunque es muy difícil. Pero sucediera, pues, esa nube queda bloqueada por ese momento, ¿no? Pero, ojo que eso es muy improbable, ¿no? Mendoza, a ver, Luzmila. Disco duro, perfecto. El disco duro también, ¿no? La ventaja del disco duro es que, pues, es más fijo y puede almacenar más información que el USB, ¿no? Disco duro externo. Sí, la ventaja del disco duro es ese, ¿no? Que puede tener más, tiene más capacidad, más espacio como tal. Y más robustez también, más resistencia a ciertas cuestiones. Muy bien. También lo suelen utilizar el disco duro externo, exactamente. Es como el USB, pero en versión mega, ¿no? Por decirlo así. Excelente. Pregunta. Ahora, ¿me dicen sí o no nada más? El OneDrive, ¿lo han escuchado? ¿Lo han utilizado o lo utiliza alguno de ustedes? Me dicen sí, sí es que lo han utilizado. Lo estoy escribiendo ahí, en el chat, si es que les parece conocido. Es, digamos, la otra alternativa al Google Drive, ¿no? Algunos sí, algunos no. Les comento que tiene que ver a nivel, digamos, a nivel macroempresarial, por decirlo así. El Google Drive, digamos que es netamente de Google como tal, ¿verdad? Mientras que, justo como comenta Jessy, el OneDrive tiene que ver con, más bien con la marca o la empresa Microsoft, que también ofrece una nube similar a Google Drive. Pero tiene sus propios beneficios, pero también tiene sus propios pagos de licencia como tal. ¿Cierto? O sea, podemos tener acceso a OneDrive, pero con ciertos límites, si es que no pagamos una licencia. Pero eso ya, digamos, que es otra historia, ¿no? Sí, Luzmila, es muy bueno el OneDrive. Lo malo es que es bastante limitado si no tenemos la versión de pago, creo, ¿no? Pero si tenemos el acceso institucional, por ejemplo, tenemos muchos beneficios ahí. Yo, en lo particular, yo tengo los dos. El Google Drive porque, bueno, lo manejo rápido. Y el OneDrive porque, a nivel institucional, en las universidades que suelo, en las universidades que estoy estudiando, para ser más preciso, en general, o he estudiado, pues me dan el acceso institucional. Entonces, por ahí lo aprovecho. Ya les mostraré un poquito de ello. Ahora, excelente. Muchas gracias por compartir. Entonces, al respecto de almacenamiento, conocemos muchas herramientas. Ustedes me las han mencionado. Automatización de trabajos. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿no? En automatización de trabajos tiene la parte ética, ¿no? Si a mí me dejan un trabajo, quiero hacer una actividad, no vamos a hacer que la, digamos, la tecnología haga todo, ¿no? Creo que nosotros revisamos algo de inteligencia artificial la última vez, o hace, la semana pasada, si mal no recuerdo. Y la IA te permitía, por ejemplo, crear un instrumento de evaluación. O la IA o inteligencia artificial te permite crear instrumentos como tal en general. Pero el detalle es que tú tienes que intervenir, ¿no? No es la idea que la inteligencia artificial te haga todo el trabajo como tal. Porque allá deja de ser tuyo. O sea, allá no hay nada tuyo. Por lo tanto, si algo se equivoca en la herramienta y tú solo dejas el total a la herramienta, pues, no va a salir bien el resultado. Recuerda que al fin y al cabo, la inteligencia artificial tiene su margen de error porque no eres tú. Y no está evaluando todo tu contexto. ¿Sí? Y la interactividad. Por ejemplo, lo que estamos haciendo nosotros, ¿no? Estamos interactuando de alguna manera a distancia, en tiempo real. Están todos muy lejos, uno con otro probablemente. Si pregunto ahorita en la sala, de repente, son muy pocos los que están muy cerca a donde me encuentro yo en este momento. Por mencionar un ejemplo. Ya está. Perfecto. Claro, estamos bastante lejos, pero podemos reunirnos de esta manera, ¿no? Ahora sí, vamos con un siguiente punto. Hasta aquí, estimados, alguna pregunta, alguna duda, de repente algo, les comenté que no les quedó claro. Recuerden que tienen toda la libertad de levantar la mano o si desean aportar una idea asociada o alguna aportación de la TIC que no haya mencionado, me pueden decir también, ¿ya? Recuerden que la clase la hacemos todos nosotros. Muy bien, Henry. Excelente. Gracias por confirmarme, entonces, que todo va ok. Sí, les agradezco bastante que me puedan por ahí responder de vez en cuando, ¿no? Cuando les pregunto si está todo bien, si hay alguna pregunta. Eso me permite gestionar el tiempo también, ¿sí? Yo puedo avanzar, pero quiero estar seguro de que estamos yendo bien. Ok, y creo que todos lo aplicamos, ¿no? Como docentes, creo que todos lo aplicamos en el aula. El hecho de que siempre hacemos una pequeña pausa para ver si todo está yendo bien, ¿verdad? Alumnos, hasta aquí me entendieron, alguna duda. Digamos que es parte de nuestro día a día, ¿no? Hacer ese tipo de pausas. Ahora, vamos a ir conociendo algunas TICs en educación. Pueden ver en la pantalla algunas de las tecnologías de información. Un poco específicas en el ámbito educativo. No son todas, obviamente, ¿sí? Son solamente algunas que por ahí he mencionado. Algunas que por ahí yo suelo trabajar o las manejo en el día a día por mis mismas actividades. Y se las quería por ahí compartir. Y si ustedes, por favor, tienen otras plataformas con estos objetivos, me comentan para poder nutrirnos todos juntos, ¿de acuerdo? A ver, en la primera parte, columna izquierda, dice plataformas educativas. Estas plataformas educativas funcionan como una especie de aula virtual que permitan gestionar, por ejemplo, cursos, temas, etcétera, ¿de acuerdo? Normalmente el estudiante puede ingresar, puede tener un usuario, puede acceder a las actividades que yo le voy colocando. O sea, es una especie de aula virtual, ¿de acuerdo? Donde aparece el nombre del curso, aparecen los temas como tal, aparecen las tareas, etcétera. ¿Qué herramientas o plataformas educativas estoy colocando aquí? La herramienta Moodle, ¿de acuerdo? Yo sé que ustedes, a ver, me van a colocar, por favor, en el chat, de las cuatro herramientas que están aquí a la izquierda, ¿cuáles han utilizado ustedes? Si me pones un no, yo asumo que no has usado ninguna de las cuatro. ¿De acuerdo? Pero tratemos de participar. Repito, solo con las de la columna izquierda. A ver, a ver, que me comentan por ahí. Ya, Henry me comenta que ha trabajado con Classroom. Muy bien. Me sirve como un sondeo también, para ver qué herramienta podemos revisar en un momento. Google Classroom, me dice Luz Mila. Pedro, el Classroom. Ya, Lila ha utilizado Sub y Google Meet. Aunque les pregunté, Lila, de la izquierda, no más por ahora. Pero está bien, está correcto que me comentes igual. Classroom, me dice Antonia. Jessy, Moodle, Camila, y Google Classroom. Muy bien, Jessy, correcto. Ya, Jessy ha trabajado con todos ya. Así que, literal, ya Jessy conoce diferentes hablas por ahí. Muy bien. Tix, me dice Jackie. Muchas gracias por compartir una herramienta adicional. Esa es una de la derecha, si no me equivoco. Muy bien, perfecto. Muchísimas gracias por compartir. Giovanni me dice Google Classroom también. Susana lo mismo. Google Classroom, excelente. Muy bien. Veo que la mayoría ha utilizado Google Classroom, de los que han participado. Nadie me ha puesto no. Eso quiere decir que todos han usado alguna herramienta en particular de las que están a la izquierda. ¿Verdad? Es lo que estoy asumiendo. Claro, por el colegio, me dice Julio por ahí. Claro. Bueno, normalmente lo hemos trabajado a nivel institucional, ¿no? O sea, la institución a veces nos brinda acceso, etcétera. Por ejemplo, en el caso de Moodle, ¿de acuerdo? Si tú trabajas para una institución educativa, de repente los que han trabajado en una institución educativa particular, en una universidad, etcétera, normalmente ya vienen con su propia ola virtual. Ya tienen su propia ola virtual que se basa en un, digamos, en un formato básico que es el Moodle, ¿de acuerdo? Que es un, digamos, un software libre, digamos, por decirlo así, donde tú puedes gestionar tu ola virtual. Ustedes, cada uno de nosotros, podría simplemente ingresar a Google, poner Moodle y crear su aula como tal. Es de acceso libre, es de licencia libre como tal. ¿Sí? Hay versiones de Moodle, hay versiones de Moodle un poco más amigables, un poquito más pesadas, pero podríamos gestionar. ¿Sí? Muchas de las aulas virtuales que conocemos de algunas universidades y entras a su página web como tal, y de repente te inscribes y llevas un curso, muchas de ellas están basadas en Moodle, ¿no? Como tal. Chamilo es un poquito más, este, ¿cómo les digo? Es un poquito más pesado de trabajar que Moodle, ¿de acuerdo? En el sentido de que la parte de creación a veces no es tan, al menos para nosotros lo podemos gestionar, pero para el estudiante a veces es un poquito más complicado encontrar las herramientas para el aula como tal. Chamilo también es de licencia libre, es decir, tú puedes entrar, escríbelo tal cual en Google, crea tu cuenta y puedes crear tu aula. Está el mismo estilo que Moodle, pero para el estudiante, creo en lo personal, se hace un poquito más complicado de utilizar. Tienes que capacitarlo también al estudiante para que lo pueda manejar. El Google Classroom en realidad no es tanto un programa propio, ¿no? Es una herramienta, un complemento de Google como tal, de la Google Suite, ¿no? Donde obviamente gestionamos un aula. La interfaz es bastante sencilla, ¿de acuerdo? Solamente creas el nombre del curso, creas algunas tareas, actividades o temas y ya está, ¿no? Y te permite también gestionar calificaciones si así lo desearas. Y en el caso de Blackboard Collaborate, creo que la mayoría o nadie me puso esto de aquí. Yo en realidad esto lo manejo a modo de aula virtual, ¿por qué razón? Porque yo trabajo en una universidad y en la universidad trabajan con esta plataforma base para su aula virtual, ¿de acuerdo? No es porque yo pueda explorar libremente y pueda crear mi licencia. Lo mencioné porque algunas instituciones pagan la licencia y tú podrías como docente gestionar ahí tu aula virtual. En el caso de la última, por ejemplo. Exactamente. A nivel institucional, ya cuando nosotros nos vamos desempeñando en diferentes instituciones, pues, cada una tiene su... Cada institución paga, pues, su licencia a veces y uno ya tiene el acceso como tal, ¿no? Como usuario puedes gestionar tu aula como tal. A ver. Las herramientas de videoconferencia estamos colocando estas de aquí. Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, Blackboard Collaborate, que es parte de la misma, ¿no? Y son plataformas, pues, que utilizamos justamente para videoconferencias, para poder reunirnos en el, digamos, este... A través de una videollamada, por decirlo así. Donde podemos tener clases, podemos tener conversatorios, etc. Obviamente, si yo les pregunto cuáles son las más populares o las más usadas, pues, me dirás que las dos primeras. Pero, ¿quién me comenta cuál es la diferencia entre ambas en cuanto al tiempo? Por ejemplo, a ver, ¿quién sabe? Una sesión de Zoom, por ejemplo, tú creas tu sala de Zoom y haces tu clase. ¿En cuántos minutos ahora actualmente se está cortando el Zoom? O sea, ¿cuánto tiempo de clase te permite el Zoom en una sesión? Ahora. ¿Quién me comenta? ¿Quién sabe ese dato? Los que se reúnen por Zoom o trabajan en Zoom. ¿En cuánto tiempo se corta la sesión? A ver, ¿quién sabe esa información? ¿Ustedes entran a Zoom? Claro, ustedes crean su sala en Zoom. Ya, ingresan sus alumnos. Listo, empiezas con la clase. Pero la mala noticia es que no te va a durar, la clase no va de largo, ¿verdad? Sino que se corta en 40 minutos y se cierra la sesión. Vas a tener que esperar un tiempo prudente para volver a abrir la sala y otra vez iniciar con tu sesión. ¿Por qué razón? Porque ofrecen una sesión, mejor dicho, una versión de pago, ¿verdad? Si tú quieres tener el Zoom ilimitado, pues vas a tener que gestionar o pagar un monto, mensual o anual, ¿no? El monto no es tan módico, ¿verdad? Tiene su costo. Entonces, los que ya han averiguado un poquito al respecto. Entonces, Zoom te sirve para herramientas, para el mejor hecho, para una videoconferencia corta. Si tú quieres informar algo breve, quieres reunir de repente a tus estudiantes, comunicarles una actividad, quieres reunirte de repente con docentes a hacer un conversatorio breve sobre algo y puntual, Zoom te va a servir un montón, ¿de acuerdo? Porque 40 minutos es suficiente para algo breve. Pero para una sesión completa de clase, se te va a limitar salvo tengas la versión de pago, ¿no? En cambio, en el Google Meet, digamos que tenemos la ventaja, como nos estamos reuniendo en este momento, de que es totalmente libre o infinita en cuanto al tiempo, ¿no? Y limitada como tal en cuanto al tiempo. Lo único que sí te proporcionan algunas opciones de pago son las herramientas extras que se pueden disponer en Google, ¿no? Como la opción de grabación o las otras opciones que pueda brindar Google Meet como tal. También brinda algunos complementos adicionales, obviamente, ¿no? Y el Teams que es parte de Microsoft como tal, ¿no? Listo. ¿Qué otras herramientas de videoconferencia o qué otras tecnologías de información ustedes podrían aprovechar para hacer videoconferencia? Que no estén aquí. ¿Quién me comenta? Sí, Lila, tienes razón. Si se paga como tal la membresía anual o mensual, tienes mucho más tiempo en Zoom. A ver, ¿quién me comenta? ¿Qué otra herramienta de videoconferencia? ¿O qué otra aplicación, no sé, qué otra herramienta podríamos nosotros aprovechar para poder hacer una videoconferencia? O tener una reunión como la estamos teniendo ahorita. Aparte de las que están en pantalla. ¿Quién me comenta? O se los pregunto más fácil. ¿Cómo pueden hacer videollamadas aparte de las herramientas que están ahí? Ya, te lo digo de esa manera que es un poquito más sencilla, creo. Luzmira me comenta Skype. Correcto. El Skype, por ejemplo, sería una herramienta válida para poder hacer videoconferencias y videollamadas. Si es una exposición oral donde no necesitas mostrar, ¿no? Presentaciones ni nada, lo puedes hacer directamente. O si activas tu cámara y la enfocas bien, también. TikTok, WhatsApp, perfecto. Bien. Sí, WhatsApp te permite videollamadas ahora. Perfecto, Katherine, por ahí lo explicas. Zully, WhatsApp. Perfecto. Inclusive por WhatsApp ustedes pueden dictar clases tipo videoconferencias. Pueden activar su cámara, de repente la hacen apuntar hacia la pizarra. Claro que la cámara debería estar, ¿no? En una cierta definición. Pero se puede. Y mínimo van a poder enfocarse ustedes y los van a poder oír. Entonces, sí se podría dar. Claro que no son tan especializadas para ello. Pero se pueden aprovechar si se necesitará, ¿no? Muy bien, estimados. Ahora sí vamos a avanzar un poquito con la parte práctica que tiene que ver con esto. Por favor, me van a levantar la mano o van a utilizar algún emoji. Las personas que no hayan utilizado Google Classroom hasta ahora. La pregunta es al revés, repito. Las que no hayan utilizado. A ver, ¿quiénes no han utilizado Google Classroom hasta el momento? Si nadie levanta la mano o no hay ningún emoji, yo asumo que todos lo han usado. Porque quería explicarles un poquito acerca de ello, ¿no? Quería explicarles un poquito acerca del uso de Google Classroom ahorita en la pantalla. O recordar algunas de esas herramientas. Por eso, si hay algunos que no lo han visto, por ejemplo, ahí me comenta la colega. Muy bien. Muy bien, muy bien, Claudia. Ya me queda claro. Más o menos, me dice Henry. Linda. Sí, estimado. Les pregunto por qué. Porque si no hubiera nadie, absolutamente nadie, ahí sí paso al siguiente punto directo. Ya no revisamos nada de Classroom. Pero voy a explicarles algo muy breve, ¿eh? Para todos. Por favor, me tienen un poquito de paciencia los que ya conocen de Google Classroom. Quisiera revisar todas las herramientas posibles de Classroom. De repente no han explorado alguna. Tal vez no sumen. Pero voy a tratar de ser breve. Ya está. Ahora estoy compartiendo mi pantalla completa. Tú puedes ingresar en Google, en el navegador Google Classroom como tal. Le haces clic e ingresas directamente y puedes empezar a gestionar lo que yo voy a gestionar ahorita. ¿De acuerdo? Ese sería el primer punto. Un segundo punto va a ser este de aquí. Como yo suelo ingresar directamente para no complicar. Ingreso a mi dirección de correo. A ver, ingreso a mi dirección de correo por acá. Aquí hay una opción de los tres puntitos. ¿De acuerdo? Y siempre aquí están las herramientas como tal. ¿De acuerdo? Las herramientas de Google. La Google Suite como la conocemos. Y aquí, si se dan cuenta, me aparece la herramienta de Google Classroom. ¿De acuerdo? Entonces, aquí aparece la herramienta de Google Classroom. Y le hago clic y ya estoy en el Classroom como tal. Hasta ahí creo que todos entendemos cómo llegar a Classroom, ¿verdad? Ahora, repito, tenemos dos opciones. Por Google, por el navegador que ustedes tengan, escriben Google Classroom y les va a mandar una página similar a esta. O en su defecto, simplemente entran por su correo, las herramientas del correo, que aquí están. Y simplemente escogemos la opción de Google Classroom. Creo que hasta ahí todos podríamos llegar. El único requisito es que tengas una cuenta Gmail activada. O una cuenta de Google, como se denomina mejor. Ahora, hasta estimados todavía, imagino, ¿verdad? Por favor, con confianza, levantan la mano si en algún punto no se me entiende algo. ¿Sí? Ahora, cuando ustedes quieran crear un curso, si se dan cuenta, yo he creado varios por acá. ¿Sí? Como que yo se he usado bastante, ¿no? Si se dan cuenta. Y he borrado bastantes también en su momento, ¿no? Porque ya... Pero bueno. Ahora, acá hay un más. Este más me va a permitir crear el curso como tal. O la clase o la ola virtual, entre comillas, porque es un mini ola virtual que podemos crear. Le doy a la opción de crear. Nosotros como docentes vamos a utilizar la opción crear clase. Unirse a una clase es la opción que deberían utilizar los estudiantes. Por ejemplo, si yo le doy a la opción unirse a una clase como estudiante, me va a pedir que ingrese un código. El alumno va a entregar a mi clase con un código que ahora les voy a mostrar cómo se obtiene. ¿De acuerdo? Si yo fuera alumno y mi profesor quiere que ingrese a su aula, mi profesor me tiene que facilitar un código. Y yo me uniría aquí. Pero como no es el caso, nosotros nos vamos a ir a la opción de crear clase. Crear clase. Obviamente lee los términos y condiciones de Google Workspace. Y leí y comprendí y continuamos. Listo. Y aquí te dan algunas opciones para colocar. Lo único que es obligatorio es que coloques el nombre de la clase. Yo, por ejemplo, a ver, supongamos que soy docente del área de matemática. Matemática y supongamos que quiero crear mi... Algo así. Matemática para cuarto D. Supongamos que esa fuera mi sección. ¿De acuerdo? Entonces, simplemente le doy a crear y ya está. Estos de aquí son opcionales. Puedes colocar sección, asignatura, sala. Si quieres ser más específico o específica en cuanto a tu diseño. Pero el primero nada más, yo suelo trabajarlo con la primera línea. Es más sencillo. Y crear. Se supone que aquí va a ir creando el curso. Y listo. Ya estamos dentro del curso. ¿Sí? Este sería el curso como tal. No sé si recuerdan hace rato cuando yo... Si entraba como alumno, tenía que colocar un código, ¿verdad? Aquí está el código, miren. Por ejemplo. Y es bastante sencillo, ¿verdad? Este código le compartes a tu estudiante. Y en la opción que decía unirse a una clase, el estudiante copia ese código y va a ingresar como alumno. El alumno cuando ingresó me va a aparecer aquí. Aquí me debería aparecer la lista de todos los estudiantes que se están agregando. ¿De acuerdo? Hasta ahí espero se esté entendiendo la idea. Ahora, cuando nosotros querramos agregar temas, unidades, etcétera, actividades, tareas, nos vamos a la opción de crear. Supongamos que mi curso de matemáticas solo va a tener dos temas. Porque yo quiero trabajarlo en este y la otra semana nada más. Y después ya no voy a utilizar el Classroom. Supongamos. Entonces yo voy a crear mi tema número uno. Ojo que estoy creando. ¿De acuerdo? Ustedes pueden colocarle su título tal cual de la unidad. Pueden colocarle unidad uno, unidad dos, unidad tres. Trabajar con unidades didácticas. Pueden manejarlo. Yo simplemente les estoy dando una idea de dónde se crea el contenido. Por ejemplo, acá creo un tema. Tema uno, fracciones. Y aquí mismo le doy crear tema. Y supongamos que mi tema número dos. A ver, si hablamos de matemática y vamos de manera gradual. A ver, fracciones. Después que le pongo ya números decimales, supongamos. Por ir avanzando. Entonces, ya estoy creando mi segundo tema. Números decimales. ¿Listo? Agregar. Si se dan cuenta, está un poquito desordenado. Simplemente lo desplazamos y ya está. Ya he creado mis dos temas. Ahora, estos temas están vacíos. El alumno entra, ve el tema, pero no ve absolutamente nada de tareas, actividades, clases, etcétera. Entonces, tú le puedes dar a esta opción. Crear. Y aquí tienes varias opciones adicionales. Mira, puedes subirles un libro, un material, una diapositiva de clase, etcétera. Puedes colocarle una tarea, una tarea con cuestionario inclusive, y una pregunta. Tú decide que dependiendo qué actividades es trabajar con fracciones, lo puedes incorporar. A mí se me ocurriría, ¿no? Colocarles un material, una especie de resumen, una ficha, no sé, con lo que hemos hecho en clase, etcétera, ahí, para que lo pueda ir revisando, y podría de repente colocarle una tarea. Supongamos que le quiero dejar una tarea al estudiante. Entonces, voy a dejar el título, ¿no? Tarea 1, por ejemplo. No sé. Realizar los 5 ejercicios dejados, ¿no? Por decirlo así. Ya no estoy siendo tan explícito, solamente estoy dando una idea. Realizar los 5 ejercicios de la página. Supongamos que en el libro ellos tienen que continuar su trabajo. De la página, no sé, 23. Listo. Ya está. Y coloco los puntos. Esto es relativo. Si quieres, le colocas sin calificar, o si quieres, le colocas puntaje. Yo, por ejemplo, le puedo poner de 0 a 20, lo máximo 0 a 20. Pero, les repito, ahora no trabajamos de esa manera, ¿de acuerdo? Trabajamos de modo cualitativo, por letras. Solo es una referencia. Te recomendaría que incluso le coloques sin calificar, y ya luego tú lo evalúas, de acuerdo a su proceso. La fecha, ¿hasta dónde va a tener para presentarla? Supongamos que yo se la quiero dejar para mañana, le doy plazo viernes 2, por ejemplo. Ya está. Perdón, para pasado mañana. Después ya no se reciben los archivos. Y esto es importante. ¿A qué tema vamos a incluirlo? Si esa tarea pertenece al tema 1, pues se la incluimos al tema 1 y asignar. Y es todo. Básicamente la tarea ya debe aparecer aquí. Cuando el alumno ingrese, le va a aparecer como notificación la tarea. ¿Dónde le aparece? Aquí en novedades. Aquí sale, al alumno le va a aparecer que, en mi caso, yo he dejado una tarea por ahí. Puede entrar ahí y puede presentar su tarea de manera sencilla. Estimados, lo interesante de esta herramienta de Google Classroom es que también te permite, inclusive, manejar calificaciones. ¿De acuerdo? Puedes trabajar calificaciones. Aquí no me sale completo porque no tengo estudiantes todavía. Pero cuando me aparezca la lista de estudiantes, yo podría manejar calificaciones. Tarea 1, cuántos puntos vale, tarea 2, etcétera, actividad y lo que yo desee considerar. ¿De acuerdo? Es una herramienta bastante interesante. Adáptalo. Obviamente ustedes lo pueden adaptar al método cualitativo que es el que se trabaja ahora a nivel de competencias y todo lo que maneja el currículum. ¿De acuerdo? Pero igual les brindo ahí la opción para que lo puedan trabajar. Estimados, ¿hasta hay alguna pregunta? ¿He tratado de ser lo más sintético posible con esta herramienta? Profesor, disculpe. No sé si se llama Joche. Tengo una consulta. Usted dijo tablón. No, bueno, yo lo entendí todo lo que me explicó. Si no, que en tablón yo puse el, no, como usted dijo, matemática, ¿no? Y de ahí, para crear los temas en sí, uno tiene que ir a trabajo de clase, ¿verdad? Correcto. Y ahí recién creamos. Perfecto. Ah, ya. Ok. Ya, esa era mi duda nada más. Muchas gracias. Ok. Sí, sí, sí. En la parte de trabajo en clases es donde creamos todo. Temas, tareas, actividades, todo lo demás. Perfecto. Lo que la colega mencionaba como tablón es que en algunos dispositivos les va a aparecer aquí novedades y en otros les va a aparecer tablón. Me faltó mencionar eso. Muchas gracias por mencionarlo como tal. Estas novedades, esta palabra novedades, a algunos les va a salir con la palabra tablón. Es de acuerdo a la versión que tengan, ¿no? Si están en el celular, en la PC, cómo se maneja. Pero es lo mismo, el contenido es el mismo. Solo cambia el nombre, digamos, de la pestaña aquí. Ok, estimados, por favor, con confianza, si desean, si hubiera alguna duda, por favor pregunten, así como lo preguntó Lili. Repito, no es tanto, no he creado un curso como tal de Classroom, ¿de acuerdo? Solamente ha sido una idea de cómo un poquito explorar las herramientas. Ahora, solamente me faltó complementar esto, ¿no? Cuando ustedes crean alguna actividad, por ejemplo aquí, crear y, por ejemplo, supongamos que fuera la tarea, tienen la opción, pues, de adjuntar cierta información extra, ¿no? Pueden adicionar un vínculo, algún enlace, pueden aprovechar, subir archivos, pueden, ¿no? Incluso crear otras cuestiones. YouTube, pueden utilizar archivos de su propio drive, enviar enlaces también. Entonces, tienen opciones, ¿de acuerdo? No es solamente escribir título y texto. Puedes, inclusive, insertar un video de YouTube. ¿De acuerdo? Vas a YouTube, copias el enlace y lo puedes insertar aquí. Y aquí al alumno le va a aparecer, inclusive, el video como tal. Entonces, hay varias opciones que podríamos aprovechar. ¿Sí? Esa sería, básicamente, la idea. Ahora, exploren la parte, por favor, de calificaciones. No lo estoy explorando ahorita porque, como les dije, no tengo ningún estudiante agregado. Pero, lo podemos explorar y van a darse cuenta que permite manejar, inclusive, rubricas. Lo pueden manejar por criterios. ¿De acuerdo? Me parece que hasta la versión cualitativa la pueden incorporar aquí. Si es que manejan la parte de la configuración. Es interesante. Exploren, por favor, la parte de calificaciones. De repente, por ahí les puede ayudar. ¿Sí? Ahora sí. Zully, cuando hablamos de insertar libros de gran contenido, lo podrías hacer. Pero, yo te recomendaría que utilices tu Google Drive. Sube el archivo a tu Google Drive y compartes el enlace aquí. ¿De acuerdo? Cuando se trata de archivos de gran contenido, se recomienda que puedes utilizar directamente desde tu Google Drive. Es, ahora, si no entra en tu Google Drive, obviamente en Classroom tampoco va a entrar, ¿no? Ya sería de más, pero sería demasiado extenso si me mencionas algo así. Es bien difícil. El libro sí debería entrar. Pero previo paso por Google Drive. Sería lo ideal. Como enlace, mejor dicho. Claro. Ya está. Ahora sí, vamos a retomar la parte de lo que tiene que ver con herramientas colaborativas. Cuando hablamos de herramientas colaborativas, hablamos, pues, de aquellas herramientas, aquellas tecnologías que nos van a permitir realizar el llamado trabajo colaborativo, o yendo un poquito más allá, trabajo cooperativo. Es decir, que todos podamos trabajar al mismo tiempo e ir avanzando componentes de alguno que otro, ¿no? Digamos, este programa, ¿no? Por ejemplo, el Google Workspace, ¿de acuerdo? El espacio de trabajo de Google, pues, sabemos que contiene todas las herramientas que les compartí hace un momento en pantalla. O sea, todas estas, ¿no? Cuando yo iba a crear mi Classroom, ¿se acuerdan que yo tenía todas estas opciones, ¿verdad? Todas estas, mira. Todas estas, en realidad, la gran mayoría son colaborativas. Algunas son individuales, pero la mayoría son colaborativas. Todas estas de aquí me refieren a Google Workspace, ¿no? Documentos de Google, hojas de cálculo, presentaciones, que son las tres más usadas, probablemente. Igual los invito a seguir explorando más herramientas. Por ejemplo, Blogger, para crear un blog como tal. Y puedes crear hasta tu página web, entre comillas aquí. Pero, obviamente, requiere exploración, requiere implementarla. ¿Cuál más? Por ejemplo, formulario de Google. Esto lo utilizan bastante ustedes para poder hacer encuestas. Y así, ¿no? Pueden explorar cada una de las herramientas. Yo utilizo, por ejemplo, esta de aquí. ¿Alguien conoce esta herramienta Kami, por ejemplo, para qué sirve? La pista es que se llama Kami PDF. ¿Alguien la ha utilizado por ahí, de casualidad? Se las pregunto, en fin, porque de repente, como justo lo estoy viendo por aquí, no me dicen por ahí. Ya, les comento algo. Kami PDF, incluso la voy a escoger, ¿ya? Porque la idea es que aprendamos. Y si no hemos visto esta herramienta, creo que sería interesante ver de qué trata. Lo que me permite Kami PDF es editar un PDF. Ustedes saben que el PDF tiene sus limitaciones, ¿verdad? No es tan fácil escribir en un PDF, etc. Kami PDF me permite una edición interesante. Entra acá mi PDF como tal. A ver, vamos a ver si está como antes. Obviamente, déjame ver si es que se puede acceder directamente. Me está pidiendo una cuenta. Vamos a ver si es que me deja acceder con mi cuenta de Google normal. Continuar. Bueno, acá te pide algunos permisos. Ya, pero lo que me va a permitir, en realidad, es editar un PDF. Entonces, cuando yo abro Kami PDF, es un complemento. Ojo, lo tienes que descargar, ¿no? Te va a salir directo, probablemente. No sé por qué no me permite, ahora vamos a ver. Ya, pero a grandes rasgos, si es que no cargar ahorita, voy a probar una vez más. Ya, ok, continuar. Repito, si es que no me permite en este momento, la ventaja, ustedes por favor explórenlo. Se llama Kami PDF, lo pueden descargar como complemento también. Y lo que va a permitir es eso, ¿no? Ya, ahora sí, sí me permite. ¿Qué puedo hacer? Subir un archivo y luego editarlo como PDF. Mira, puedo escoger un archivo en PDF desde mi computadora, por ejemplo. Y ahí voy a escoger desde mi computadora, ¿no? Vamos a ver. Quisiera que conozcan un poquito esta herramienta. Supongamos que voy a utilizar la diapositiva de hoy. Quiero utilizar un documento que sea relativamente sencillo de editar, que no pese tanto tampoco. Ya, vamos a usar el PDF de la sesión anterior, ¿no? Para un poco, para que se pueda entender la idea. Por ejemplo, acá estoy subiendo el archivo de la sesión anterior. Este es el PDF de la sesión anterior, de la que tuvimos el día lunes. Y por ejemplo, aquí está, ¿no? Y en este PDF, en teoría, yo no podría editar, pero miren aquí. El cambio sí me permite editar, me permite ingresar texto. Y luego yo lo voy a poder descargar tranquilamente. Me permite ingresar texto. Y ahí me permite varias cosas, ¿no? Me permite inclusive dibujar acá. Puedo aumentarle un 2. Luego lo descargo y me va a salir con el 2 aquí. Entonces, me permite esas ventajas. Me permite editar en resumen el PDF. Me permite añadir elementos al PDF de manera libre. Yo lo trabajaba de esa manera. Cuando tenía libros en PDF en alguna institución, pues, usaba el cambio y empezaba a editar. Y luego lo bueno que lo puedo guardar, y el estudiante se puede llevar el archivo ya editado, ¿no? Por ejemplo, que empiece a escribir y podemos desarrollar algo, etcétera. ¿De acuerdo? Esa sería la ventaja del CAMI. Si es que no lo conocían, ya saben más o menos qué utilidad le podríamos dar. Y luego tiene la opción de descargar y ya lo podrías descargar tranquilamente. Me parece que es aquí. Por aquí debe haber la opción de descargar. Acá está. Guardar y luego descargar, ¿no? Ya está. ¿Sí? ¿Se entendió un poquito para qué sirve ese complemento, verdad? Ya está. Perfecto. Ahora sí voy a compartir de nuevo el PDF solamente para poder ya centrarmos netamente en el temito de avance. Ya está. ¿Por qué les estaba mencionando lo de CAMI? Porque CAMI también funcionaría como una de las herramientas dentro del espacio de trabajo de Google. Ah, Elisa. No, no. En el caso de CAMI, a ver. Deja ver si te lo explico lo más rápido posible aquí. A ver, te comparto la pantalla. Ya, yo sé que de repente no les aparece CAMI directamente, ¿no? Ya, ahorita les explico cómo se obtiene CAMI si es que no les aparece directamente. Sí, sí, disculpenme. Me faltó ese detalle. Gracias, Elisa, por la pregunta. A ver, vamos. Ahora sí, empezamos. Sí, Elisa, pero te explico rapidito cómo consigues CAMI más rápido. Claro, por Gmail también lo consigues. Está en Gmail. Pero mira, si es que no te apareciera, quiero que ustedes vean esta opción. Cuando yo puse Google Apps, aquí, los tres puntitos, vieron todas estas opciones, ¿verdad? A mí me apareció CAMI abajo, aquí. Pero más abajo desaparece esta opción. Más apps de Google Workspace Marketplace. Ustedes le hacen clic aquí y van a buscar todas las herramientas, digamos, que podrías descargar. Y ahí buscas a CAMI. ¿De acuerdo? Esto es como que vas a ir a la tienda, por decirlo así, de aplicación. Y buscas a CAMI. Como también vas a encontrar un montón de herramientas adicionales que te ofrece Google. Ustedes lo buscan CAMI, lo buscan así con su nombre. Y ahí lo van a poder ir a descargar. Cuando lo termines de descargar o instalar, ya te va a aparecer directo así como a mí me aparece. ¿De acuerdo, Elisa? No sé si se entendió esa parte. Ok, perfecto. Sí, de esa manera lo vas a poder instalar. Ahora sí. Ya estimados, disculpen ahí el pequeño corte en general que habíamos hecho. Y ahora sí vamos a continuar. Cuando hablamos de herramientas colaborativas, hablamos, pues, de herramientas que nos permitan, su nombre lo dice, ¿no? Colaborar. Y tenemos las herramientas de Google Workspace. Por ejemplo, la de documentos de Google, la hoja de cálculo, presentaciones de Google. Así reciben el nombre. Microsoft Teams también me permite trabajar lo que es integración de chat, videoconferencias y colaboración en documentos. Sino que es la versión, la versión de documentos que tú vas a compartir ya no se va a llamar documentos de Google. Sino que en Microsoft va a recibir el nombre simplemente de Microsoft Word, pero en versión 365. ¿Sí? Estamos hablando del Office 365. Es una herramienta que incorpora Teams para poder editar documentos al mismo tiempo. El Slack es una herramienta, lo puse por aquí, pero no la vamos a mencionar tanto. ¿De acuerdo? Simplemente te comento que es una herramienta que tiene una función un poco más. A ver, disculpen que se haya borrado por ahí. Pero es una herramienta más de carácter empresarial. ¿De acuerdo? Es donde, digamos, el jefe de una cierta área, digamos, promociona o da un comunicado al, ¿no? A la otra área para que, bueno, hay una gestión de trabajo, de empleos, empleadores, etcétera, ¿no? Es más de carácter empresarial. Pero tiene la misma idea. Colaboran. Conversan al mismo tiempo, gestionan y se apoyan en los diferentes componentes de la empresa. Y la herramienta Padlet. ¿Alguno ha utilizado Padlet de casualidad? Me ponen, sí, se han utilizado, por favor. Padlet. ¿Les suena, les parece conocido? Henry me dice que sí. Sí, recuerden que ustedes como docentes, en general todos tenemos que estar, bueno, tratar de ir conociendo la mayor cantidad de herramientas posibles. En algún momento las podemos gestionar. Me ponen, sí, si es que lo han visto. Si es que no, pues simplemente me ponen, no, ¿no? De repente algo les menciono de Padlet. Al menos informarles para qué nos puede servir. Listo. A ver, me dicen dos, Henry e Inés, me comentan que sí. O Inés, ya. Y los demás todavía no han respondido. No sé si es que sí o no. Pero ya. A ver, Padlet simplemente es una herramienta también colaborativa. A los alumnos se les brinda un enlace y los alumnos pueden empezar a añadir elementos. Podrían insertar figuras, pueden escribir texto, todo al mismo tiempo. ¿Sí? Básicamente esa es la idea respecto a un Padlet. Ahora, ¿cómo se ve el Padlet? A ver, déjenme ver si tengo el enlace aquí. Queríamos, no les voy a explicar cómo se diseña o se crea lo del Padlet. Por favor, les deseo, sí, por favor, o les pido, por favor, que lo puedan explorar. Pero sí quería mostrarles el resultado, más o menos, que se puede obtener de Padlet. Está bien. Ahora les mostraré la pantalla. Perfecto. La mayoría me dice que no. ¿Mita y mitad, no? Sí y no. Ya. Los que han trabajado saben ya más o menos a qué me refiero con el Padlet. Y bueno, vamos a ver. A ver, el currículo lo voy a... Disculpenme un segundito. Lo que pasa es que la herramienta de Padlet me debería haber aparecido acá, pero no me aparece. Un segundito. Un segundito. Un segundito. Un segundito. Un segundito. Ahí vamos a poner el Padlet. Dejad a ver qué aparece. Ya, ahora sí. En cuanto al Cami, no lo encuentro, me comentas, Elisa. Ya, ok, ok. Entonces, ponle Cami PDF, por favor, en el mismo Google. Y también me parece que te va a ofrecer la opción de instalarlo como herramienta de Google. A ver, fíjate, por favor. Ponle Cami PDF en Google directamente y en el primer enlace inicia sesión. Donde cuenta Gmail. Me parece que desde ahí se va a insertar. A ver, a ver. Si no te aparece de esa manera, no creo que haya caducado, porque yo lo estoy usando. Entonces, debe ser otro problema. De repente es el enlace. Por eso. Trato de ingresar por Google. Ahora sí. Les quería comentar acerca de Padlet rapidito. A ver, ¿qué te ofrece Padlet? Ojo, te repito. Tú puedes poner acá, hacer un Padlet y ver todas las opciones que hay. Pero yo, por ejemplo, he creado algunas por aquí en su momento. A ver, voy a colocar este aquí. Es un Padlet que había creado en su momento. Aquí no hay nada. Está vacío. Vamos a buscar el otro. Ya. Aquí, por ejemplo, miren. Una idea, ¿no? Que tú puedes aplicar es la siguiente. Aquí tú le vas a, tú creas, tú puedes diseñar el color, colocar el color, el emoji, el título. Lo que vas a trabajar. El tema que deseas trabajar. Y, por ejemplo, mi idea en su momento fue trabajarla de esta manera. Como trabajo colaborativo, ¿no? Al primer estudiante le asignaba, por ejemplo, el nombre, ¿no? En este caso, el concepto acerca del tema que se le asignó. Por ejemplo, al primer grupo le asigné el tema de marasmo. Y al segundo grupo le había asignado el tema de mutaciones. Entonces, ¿cuál era la función de cada uno? No, obviamente yo ya les había dicho a cada uno qué función le corresponde. El primero tenía que colocar el concepto. El segundo integrante, las causas. El tercero tenía que encargarse de las consecuencias. Y el cuarto integrante, pues, añadir un gráfico alusivo a ello. Entonces, los estudiantes ingresaron. Y miren, cada uno ha creado. Ponía su nombre cada uno al inicio. Les pedí eso. Y luego, por ejemplo, el estudiante que le tocó el concepto, me colocó un concepto aquí. El estudiante que le tocó el gráfico, me puso un gráfico, ¿no? Y así. Luego, aquí también igualito, ¿no? Concepto, causas. Cada uno buscaba la información. Luego, en el momento, mientras ellos iban colocando la información, ya después se les dice, ¿no? Este, lo ideal sería que resumas esta parte, esta otra parte. Al momento también, al final, ya, pues, después de haber integrado todo eso, podían compartir algo más. Pero la ventaja es que todos podían trabajar al mismo tiempo, ¿sí? Eso, digamos, era el beneficio de este trabajo. Que mientras uno iba haciendo el concepto, el otro iba haciendo las causas al mismo tiempo. Eso nos permitía optimizar, pues, el tiempo, valga la redundancia. ¿Sí? Es algo, es una idea de lo que podrías trabajar con este tipo de aplicaciones, que en este caso es el Padlet. Más o menos se puede ver de esa manera. Tú podrías trabajar con más grupos, gestionarlo de esa manera, y podría crear un buen trabajo. ¿Sí? Solamente quería mostrarles cómo más o menos se visualiza Padlet en general. Ok, Jessy, muchísimas gracias por ello. ¿Sí? Muchas gracias por confirmar. Ok, sí se puede, pero demoró un poco, me comentas. Perfecto. Pero sí se pudo, felizmente. Ya, eso les va a ayudar para editar PDFs. Recuerden que ahorita, ahora, la mayoría de documentos, pues, tienen, no están en ese formato. Entonces, es bueno manejar herramientas al respecto. Listo. Ahora, vamos a retomar herramientas colaborativas y vamos a practicar un poco las herramientas colaborativas. Ya, el Padlet ya les mostraré más o menos cómo se trabaja. O mejor dicho, cómo se puede ver. Ahora, vamos a enfocarnos en esta cuestión de aquí. Tiene que ver con la denominada realidad virtual. Pregunta, ¿nosotros qué entendemos por realidad virtual? ¿Quién me comenta, por favor, con sus palabras? ¿A qué se puede referir la realidad virtual? Disculpen, a veces aquí se distorsiona un poquito el texto, pero voy a tratar de que quede bien. Ahora sí. A ver. ¿Quién me comenta alguna idea de la realidad virtual? ¿O qué entienden por realidad virtual? O si quieren, exploren un poquito el concepto y me comparten. Lo compartimos todos juntos. ¿A qué se puede referir realidad virtual? A ver, Lila, desean compartir información al respecto. A ver, Lila, te escuchamos. Sí, yo creo que son, bueno, objetos, imágenes que parecen reales, pero no lo son porque mediante una, no sé, tipo cámara, de repente está observando algo, ¿no? Entonces, según mi criterio, ¿no? Según lo que yo creo que eso es realidad virtual. Es algo que se ve, ¿no? Mediante un aparatito, pero no es real. Es algo virtual, una realidad virtual. Ok, Lila, muchísimas gracias por compartir. Perfecto. Por ahí, Berta, me dice animación en 3D. Tú me decías algo, objetos, imágenes que parecen reales. Efectivamente, tienen toda la razón. Y, Berta, tienes mucha razón. Para que sea, pues, más real, tiene que trabajarse como tal en 3D, ¿no? Y la animación en 3D forma parte de la realidad virtual también. O sea, se complementan. Sí, es cierto, la realidad virtual tiene que ver mucho con eso, ¿no? Con, digamos, simular una situación que parece real, ¿no? Con elementos que parecen reales aunque no lo son. Pero de alguna manera se simula esa realidad. Es decir, yo puedo, sí deben haber visto incluso esas salas de realidad virtual, ¿no? Donde se ponen una especie de lentes y empiezan, y digamos que pueden observar como que a su alrededor todo está cambiado, ¿no? Como que de repente están por un, no sé, por la montaña rusa, de repente están explorando un cierto paisaje. Pero todo está en el ámbito, digamos, todo está en el dispositivo. No es que estén en ese lugar, ¿no? Berta, muy bien, realidad aumentada. Es un concepto que incluso amplía lo que es la realidad virtual. El mundo real, pero en los ceros y unos, puede ser, va a ver, Soli, ahí sí ya, a ver, los ceros y unos, mundo real, pero en los ceros y unos, puede ser, ya podría ser. Te metes hablando de un mundo binario, tal vez. Sí, cierto, tiene que ver con la gestión de la realidad en base a ceros y unos, algo programado, si quieres decirlo de esa manera. Bien, bien, estaría perfecto. No, lo que te quería decir es que el concepto está un poquito abstracto, pero está perfecto, como tal. A ver. Vamos a ver si me permite copiar el enlace. Quiero copiarles este enlace, porque en este enlace vamos a ver algunas ideas de cómo, digamos, incorporar la realidad virtual en la educación. Y eso nos va a permitir explorar, a ver, no, no funciona, ¿no? Así no va a funcionar. A ver, ahorita lo voy a arreglar. Espero que funcione de la otra manera que estoy pensando. Es esto. A ver, este segundo enlace que les he enviado, ¿me comentan, por favor, o me confirman si es que se puede, que sí funciona? ¿Me avisan, por favor, si es que funciona el enlace? El segundo, el segundo, por favor. ¿El primero no? El primero está cortado. No, ¿no? Creo que no funciona. Al menos a mí no me funciona. Ustedes me confirman. Ya, ¿por qué? Lo que voy a hacer es otra cosa. Les voy a compartir. Ahora sí el enlace es directo desde la PPT. Creo que así la otra vez sí funcionaba. No, no, error me dicen. Ahora, por favor, quisiera que prueben este segundo enlace. Me confirman si ese enlace sí les funciona. Porque quería un poquito explorar con ustedes ese enlace, justamente. ¿Por qué? A ver, me avisan, por favor. Muy bien, Katherine, Jacqueline, muchísimas gracias. Luzmila, Lila, muchísimas gracias por confirmar. Ya, ahora sí. Lo que pasa es que quisiera con ustedes al menos terminar hoy día explorando un poquito la realidad virtual. Alguna herramienta que nos va a servir para las clases y es bastante interesante. Y de repente incluso no la conocía. Pero para eso necesito darles alguna pauta previa. Por favor, esa página que les he compartido, ese enlace, también está en la diapositiva, ¿de acuerdo? Es el enlace mismo de la diapositiva. Se los vuelvo a repetir. En esta diapositiva que dice realidad virtual como título, ustedes tienen un enlace en la parte inferior. Con que le hagan clic, van a ir directo al enlace como tal. Igual yo se los estoy compartiendo ahora en la sesión para agilizar un poco el proceso. Si es que no tienen la diapositiva o no se los han brindado todavía. O alguno recién la va a visualizar, etc. ¿De acuerdo? Entonces, antes de pasar a la actividad, quería un poco ver eso, ¿no? Con ustedes. Este enlace. ¿Por qué les he compartido este enlace? Porque está bastante interesante en el sentido de qué podemos aplicar. ¿Qué es exactamente la realidad virtual? Podemos incluso revisar el concepto. Entonces, si nosotros avanzamos un poquito. Ya, y aquí podemos hablar, ¿no? A nivel general podemos resumir la realidad virtual como la ciencia y arte de emular estímulos visuales, auditivos, ápticos, incluso olfativos, propios de la realidad. O sea, estamos hablando acerca de emular. Digamos que es una especie de simulación lo que se menciona aquí, ¿de acuerdo? Donde se habla de una experiencia inmersiva usando tecnologías y dispositivos electrónicos. ¿De acuerdo? A eso se refiere realidad virtual. Mientras que en la realidad aumentada, que también me lo mencionaron por ahí, vamos a integrar elementos digitales al entorno físico. Sí, o sea, vamos a incorporar aparte elementos digitales adicionales, más allá de la realidad inclusiva. Ahora, en cuanto al ámbito educativo, ¿cómo podemos aplicar esta realidad virtual en la educación? Y justo es lo que quería mencionarles por aquí. Tenemos aquí lo que son recorridos históricos y viajes al espacio. Se puede simular de repente hacer un recorrido histórico. Se puede simular algún viaje de repente. Imagínate un lugar que quisieras visitar, que quisieras conocer más de cerca y que no tienes la posibilidad de explorar en vivo y en directo. Entonces, supongamos que quieres hacer una visita al templo de Chavín o quieres hacer una visita al santuario de Machu Picchu, como si estuvieras ahí. Entonces, digamos que la realidad virtual podría permitir ello. ¿De acuerdo? Gestionándola correctamente, podríamos simular que estamos ahí. Ahora les voy a mostrar una herramienta donde podemos simular algo similar. No vamos a ir al lugar netamente, pero sí vamos a conocer algo similar. ¿Alguno de ustedes ha llegado a ver algún video en YouTube, supongamos, o en algún otro portal, que se denomine video 360? ¿Cómo han escuchado el término video 360, Sion? ¿Qué opinan ustedes? ¿No? ¿No les parece familiar? No, me dice por ahí, nadie ha visto video 360. A ver, avísenme, ¿eh? De repente alguien, sí, ah, no, perdón. Sí, por ahí me han dicho, no, por ahí. Ok. Miren, les doy esa pequeña opción. Exactamente. Con lo que simplemente en el YouTube video 360 van a encontrar algunos videos interesantes. Pero, ¿qué es lo bonito del video 360? Es que si tú entras en el video, inclusive vas a poder hacer clic en el video con una manito y girar como si estuvieras ahí, darle vuelta al contenido del video. Es como que te metieras en el contenido del video. Como que formaras parte del video. ¿De acuerdo? A ver, a eso me refiero con video 360. Les voy a compartir un enlace, o mejor dicho, les voy a mostrar mi pantalla por aquí. A ver. Un momentito. Ya, por ejemplo, este es un video 360 que les voy a compartir en este momento. Espero que se pueda ver e inclusive escuchar. A ver, un saunito. Un momentito. Ya, quiero que vean mi pantalla y que se fijen lo que voy a hacer con la manito, básicamente. Miren, he puesto un video aquí. Es un video 360, viaja al interior del cuerpo humano. Miren. Y lo que me permite el video es hacer esto, ¿no? Puedo girar. Es como si yo estuviera adentro y puedo girar lo que está en el contenido. ¿Se dan cuenta? Fuera de que el video yo lo voy a reproducir. Entonces, cuando yo le ponga, lo voy a silenciar para que no, digamos, no se interrumpa lo que les voy explicando. Pero, por ejemplo, le pongo play aquí. Avance el video, por ejemplo. Vamos a visitar. Miren, por ejemplo, que es un viaje al interior del cuerpo humano. Pero aparte de ver lo que estamos ahí, podemos imaginarnos que estamos, miren. Como si tomiéramos alguna nave viajando. Y podemos desplazar el video con el cursor. En este caso, con el mouse. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es lo interesante, miren. Es como si estuviéramos ahí. Lo podemos mover. Eso es lo que denominamos un video 360. ¿De acuerdo? Y se ve bastante real, ¿verdad? El viaje al interior es como que tú estuvieras viendo las paredes. Es como si estuvieras ahí. ¿Sí? Me acuerdo de haber utilizado este video en alguna ocasión para las clases. Esto tiene su audio, obviamente, este video, ¿no? Y tiene su temática y te explica sobre los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas. Les comparto el enlace en todo caso. ¿Sí? Este enlace, este video, por ejemplo, no está en la diapositiva. Así que se los comparto directamente por ahí. Pero, ¿qué tal? ¿Qué les parece esto del video 360? Esta idea. Obviamente que es un poquito más difícil elaborar un video así, ¿no? Pero podríamos aprovechar alguno que hay en la red. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció el hecho de poder entrar al video y poder hacer esto? Poder movernos, digamos, dentro del video, inclusive. ¿Qué tal? ¿Les parece interesante? ¿Ya habían visto algún video así? Sí, vivencial, me dice Soli. Perfecto. Genial, interesante. Gracias por los comentarios. Perfecto. Recuerden que sus respuestas me ayudan a saber si es que puedo seguir incorporando herramientas similares, ¿no? En clase. Si está todo ok, si funcionan. Sí. Si podemos seguir incorporando. Ya está. A eso se refiere de repente con la tecnología 360, ¿ya? El término que aparecía en esa página web anterior. ¿Está bien? Entonces, ya está. Vamos ahora sí a regresar a la página. Porque se acuerdan que decía recorridos históricos, ¿no? Por ejemplo. Y ahora sí les voy a compartir lo que tiene que ver con la actividad que vamos a trabajar en conjunto. Que es la siguiente. Ya está. Ya conocieron un poquito sobre 360. Les compartí ese enlace anterior también. Ahí pueden revisar algunas de las aplicaciones adicionales. Pero quería mostrarles justo la de recorridos históricos. Vamos a utilizar este enlace de aquí. ¿Vale? Visita virtual.cultura.pe Voy a acceder. Ahora les voy a compartir el enlace. Les comparto el enlace. Repito, este enlace también está en la diapositiva, ¿ya? Pero lo voy compartiendo por aquí, por el chat. Y también está bien bonito lo que vamos a ver ahora. Ya. Este es un enlace para poder ver. Poder, digamos, o poder visitar museos de manera virtual. Les acabo de compartir el enlace. Pueden ir haciéndole clic. Ahorita lo voy a explorar con ustedes. Entonces, ya, ahora les comparto la pantalla. Espero que también les parezca interesante la experiencia de visitar museos de manera virtual. Yo sé que ustedes de repente ya han escuchado esa cuestión, ¿no? Esa cuestión de poder visitar museos virtuales. Ya lo deben haber escuchado por ahí. Lo que les estoy compartiendo ahorita es el enlace, digamos, que me permite visitar museos a nivel, digamos, nacional, ¿no? A nivel del PED. Y miren, es una página totalmente gratuita que podemos aprovechar para las clases. De repente para los profesores en particular del curso de ciencias sociales, personal social, lo podrían aplicar. Pero no solo ellos, ¿no? Creo que todos nosotros podemos intervenir o generar actividades a través de la visita de un museo. Creo que todos en algún momento, cuando en el colegio, en la institución, se han hecho visitas al museo, creo que todos hemos podido generar actividades, digamos, o preguntas o cuestionarios basados en su visita, ¿no? Entonces, creo que todos podríamos incorporarlo. Y miren, aquí tenemos varios museos, ¿no? Varios museos interesantes. Vamos a visitar uno en particular, uno que había visto la otra vez también. Por ejemplo, escojo el museo del sitio Pachacama. Le hago clic ahí. Me va a pedir simplemente confirmar que vamos a empezar. Perfecto. Se dieron cuenta que ingresamos al enlace. Nos dan una breve explicación de lo que, ¿no? Del museo como tal, de sus componentes. Un poquito de información general como tal. Y miren, y puedo hacer lo mismo que el video 360. Es como si yo estuviera ahí. Y puedo de alguna manera girar, ¿no? Y ver las instalaciones. Es como si yo estuviera en ese momento. Ahí en el museo. Ahora, para seguir explorando el museo. Para seguir explorando el museo, lo que haría simplemente es hacerle clic aquí. Cuando yo le haga clic aquí, voy a iniciar la visita al museo como tal. ¿De acuerdo? Una vez que yo ingrese o le haga clic aquí, probablemente me diga o me explique lo que hay en la siguiente sala. Y vayamos entrando en lo que el museo muestra. Por ejemplo, ahí me da una breve reseña de lo que se va viendo en el museo, ¿no? Vamos introduciéndonos en ello. Ahora, este cartelito, por ejemplo, aquí no se ve. Lo bueno es que aquí me ofrece esta opción. Le hago clic aquí. Y ya me brinda, pues, la información que en ese cartelito hay, ¿no? Como tal. Y ahí lo podemos ver con calma. Listo. Y así vamos revisando las instalaciones. Vamos a ir avanzando. Igual giramos, vemos qué hay por aquí. Aquí podemos ver a detalle lo que hay en la pared también. Y aquí puedo seguir avanzando. ¿De acuerdo? Y así vamos explorando el museo. Entonces, lo veo bastante interesante, ¿no? Podríamos aprovecharlo también en nuestras actividades. Solo necesitaríamos, de repente, proyectar la pantalla como tal, o un aula, ¿no? Una sala de cómputo, de repente algún dispositivo, ¿no? Que nos permita reproducir esto en clase. Y ya. Y lo podríamos ir incorporando a nuestra sesión también. ¿De acuerdo? Y el estudiante se va a sentir un poco más, digamos, en sentido, o en el, digamos que se va a sentir más familiarizado con el entorno de un museo o del contenido como tal. Ah, María Elena. Debe ser la inestabilidad del internet. A veces pasa. Zuli me comenta que en pandemia se hacía visitas virtuales. Sí, Zuli. En ese tiempo es donde se puso de moda todo esto de la virtualidad. Ok. ¿Qué les pareció la visita al museo? Por ahí. Interesante. ¿Ya lo habían visto? A ver, comenta. Me paro un poco a saber, ¿no? Sí, Lila. Te escucho. Sí, yo solamente quería hacer un comentario, profesor. Porque esto se puede trabajar, lo que usted nos estaba explicando es muy interesante, pero se puede aplicar tanto de manera presencial como de manera virtual. ¿No? En una sala de cómputo o en el mismo salón, si tenemos un proyector, no sé, llevarlo. Tal vez si es que nos permite el internet, ¿no? Si es que nos permite poder hacerlo con los chicos de manera presencial o si no, si es una clase virtual, compartir la pantalla, decirles, miren, aquí vamos a entrar y luego vamos a responder unas preguntas, ¿no? Entonces se puede aplicar en cualquier especialidad, en cualquier curso. Perfecto, Lila. Muchas gracias por complementar. Tienes toda la razón. Sí, sí, se puede generar o se puede aplicar en ambos sentidos, ¿no? Yo lo decía en el ámbito presencial porque, digamos, la mayoría, ¿no? Tenemos sesiones presenciales en general. Pero sí, en la virtual inclusive se nos haría más cómodo trabajarlo, ¿no? Como yo ahorita se los estoy compartiendo. Tienes toda la razón. A ver, Luzmila. Hice un recorrido virtual al parque de las leyendas en pandemia. Perfecto, Luzmila. Ya ves, ya has trabajado esa herramienta también. Perfecto. Muy bien, yo sé que muchos de nosotros ya hemos trabajado con algunas herramientas similares o las mismas inclusivas. Sí, solamente lo quería compartir en general para recordar el uso de ello. Y para los que de repente no lo han visto, pues ya se van enterando cómo no podríamos aprovechar estas herramientas que hay, ¿no? Que están disponibles. Y ahora quería mostrarles una herramienta más. Esto ya tiene que ver con el ámbito de la física. No sé si aquí hay docentes. A ver, levanten la mano a los que sean docentes de ciencia y tecnología o en todo caso del área de física como tal. O dicten física o tengan conocimiento o por último les guste la física como tal o tengan alguno peor respeto. A ver, me avisan por favor. Si hay alguno por aquí, levanten la mano con confianza. Para saber cuántos docentes que dicten el área de física o tienen conocimiento o les gusta, hay presentes en física. Si no, igual a todos creo que nos va a llamar la atención la herramienta. Muy bien, Berta. Muchísimas gracias. Matemática y física me recomendas. Miren, les voy a comentar, aquí les voy a mandar un enlace que está asociado más al área de ciencias. ¿Sí? Pero igual como siempre, como todas las herramientas las podemos aprovechar de diferentes maneras. Ah, bueno. Ciencias sociales, me dice Henry. Oh, ah, ciencias sociales, ya. No, esta herramienta en particular tiene más aplicación en el área de ciencias, ciencia y tecnología, digamos. Pero vamos a ver. Vamos a ver qué podemos sacarle. Creo que en sociales hay algo que podemos aprovechar también. A ver, el enlace que les compartí, ¿de acuerdo? Te va a llevar a esta página web. ¿De acuerdo? Aquí lo que vamos a ver es, como lo menciona la introducción aquí en la pantalla, vamos a ver simulaciones interactivas para ciencias y matemáticas. Aquí dice explora nuestros simuladores. Entonces yo le hago clic aquí. Ojo que está en inglés, por eso trato de leerlo en español y avanzamos. Solamente le hice clic a la primera indicación del centro, para resumir. Y quería mostrarles las herramientas que te dan. Todos estos programas que aparecen aquí son simuladores. Simuladores de física, simuladores de química, de matemática y de ciencias de la tierra. Y de biología, perdón. Biología también. Entonces podríamos aprovechar, de repente, los que tienen poliocencia podrían aprovechar esta información. Obviamente hay que revisarlo bien para ver, para dosificarlo y todo ello, ¿no? Obviamente tenemos que femenializarnos primero. Pero, por ejemplo, obviamente hay herramientas que son un poquito avanzadas, un poquito fuertes, por decirlo así, para diferentes niveles. Por eso tendríamos que revisar el contenido. Vería tan guapo, sí. A ver. Berta López, ¿deseas comunicarte, Berta? Un poquito más, ya pongo eso en la bandería. Berta, ah, ok. Entonces, por ejemplo, en esta herramienta aquí tenemos lo siguiente, ¿no? Quería mostrarles el de aquí, que es el de movimiento parabólico y lo siento como que más fácil de usar. Le hago clic y lo pongo por aquí. Quiero que vean más o menos qué nos permite este simulador de movimiento parabólico. Miren, aquí yo voy a poder manipular todos los elementos que corresponden al movimiento de proyectiles o movimiento parabólico. Por ejemplo, miren, puedo hacer que el cañón tenga un ángulo de inclinación diferente. Sí, puedo hacer, de repente, que se dispare con 45 grados. Por ejemplo. ¿Qué más? Puedo hacer que la altura de esta plataforma, reducirla o elevarla. Miren, tengo varias cositas que puedo hacer. De repente mi objetivo es darle al blanco. Entonces, por ejemplo, al blanco también lo puedo alejarme. El denominado alcance horizontal en física. Miren, puedo manipular los elementos y luego una vez manipulado, de repente con los alumnos les digo, ¿no? ¿Qué ángulo me convendría? ¿Cuánto lo alejamos? La idea es que le demos al blanco. Y cuando tengamos todo esto, e inclusive podríamos incluir la velocidad inicial como tal, la velocidad a la cual va a partir este proyectil. O sea, podemos manipular los diferentes elementos. ¿Con qué objetivo? Y aquí le vamos a dar a disparar. Por ejemplo, ahí se dispara. Y por ejemplo, ahí podría yo plantear lo siguiente, ¿no? Al estudiante. ¿Cómo yo podría hacer para darle al blanco? ¿Qué hago con el ángulo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Lo aumentamos o lo reducimos? Por ejemplo, ¿no? Sería una pregunta. Ahora, respecto a la altura inicial, ¿qué hacemos? ¿Lo reducimos o lo aumentamos? Un pequeño cambio que yo pueda realizar en cuanto al ángulo, la altura, me va a generar un cambio en el punto donde va a caer o impactar el proyectil. Por ejemplo, ¿qué sucederá si por ejemplo le pongo 50 grados? Disparamos. Y observamos. Si yo le puse 50 grados, me doy cuenta que estoy más cerca del blanco. Entonces, ¿qué pasará si le pongo más? Por ejemplo, 70. A ver. Y ahí observamos hasta donde llega el proyectil. Entonces, ahí, por ejemplo, nos damos cuenta que cuando le damos el ángulo, el alcance es menor, ¿no? Y así, podríamos incorporar diferentes cuestiones, preguntas y ir explorando los conceptos de este tema que se denomina movimiento parabólico. Esto es en física, ojo. Pero vieron que habían para varias materias y varias adaptaciones también. El único requisito, estimados participantes, es que sí manejemos algunas cuestiones básicas del inglés y se han dado cuenta. De no ser así, pues simplemente no tienes nada que perder. Viendo el traductor, puedes ir interpretando cada uno de los elementos también. ¿De acuerdo? Incluso también se puede deducir alguna información. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció esta última herramienta que quería mostrarles el día de hoy? A ver, Julia, para educación inicial. A ver, el Khan Academy, por ejemplo, no estoy seguro si el Khan Academy te proporciona herramientas también así sencillitas para empezar con inicial. Pero explóralo por si acaso, el Khan Academy es el que se me viene a la mente. A ver, Luzmila, Berta, me dicen que estuvo excelente, interesante. Muy bien, gracias por comentar. Bueno, recuerden que todos estos enlaces que les estoy compartiendo en clase también se encuentran en la diapositiva. ¿Está bien? Solo el de 360 del video de YouTube era el único que no estaba, digamos. Pero pueden ponerle video 360 en YouTube y les va a aparecer automáticamente el video con esa resolución. Entonces, estimados participantes, estimados docentes en general, y personas obviamente que tienen la vocación docente, pues agradezco la atención prestada en esta sesión. Espero pues haya sido de mucho provecho. Y bueno, básicamente no sé si tuvieran alguna consulta, alguna pregunta final antes de cerrar nuestra sesión número 5. Ok, Zulín, muchas gracias también. Y como les digo, ¿no? Lo ideal o lo principal es que podamos habernos llevado algunos aprendizajes nuevos o hayamos reforzado, pues, aprendizajes ya conocidos, ¿no? Y Julia, te vuelvo a responder. Creo que el Khan Academy tiene herramientas interesantes al respecto. Voy a buscar educación inicial por ahí, ¿ya? Lo que pasa es que justo busqué dos así, en general, que me parecían asociadas a red virtual. Pero para lo que es el tratamiento de IA en la siguiente clase, voy a tratar de incorporar inicial también. También te menciono que, ¿se acuerdan que les había dicho sobre lo que era unidades de aprendizaje en su momento? Eh, perdón, programación. En el mismo enlace que les compartí esa vez, también le añadí dos de inicial. Lo revisa si es posible, ¿sí? No están tan estructuradas como la de secundaria, sí lo acepto, pero te pueden ayudar como pautas. Ok. Listo, estimados, muchísimas gracias por la atención prestada. Y conmigo será... Sí, obviamente, este, tenemos mucho que aprender. Seguimos aprendiendo todos. Bueno, conmigo será hasta el día viernes, ¿no? Cuídense, que tengan, pues, que les vaya muy bien en todo lo que se plantea en estos días. Y les doy pase ya con el coordinador para que pueda darles las indicaciones finales del día de hoy, ¿no? Y algunas actividades interesantes que por ahí les va a compartir. Muchísimas gracias. Profesor.